Una compra que realiza el CIMBOB, de mi parte como tesorero, pero también me acompaña el concejal Ariel Cárdenas como vicepresidente y bueno, los demás integrantes del ente. En los últimos meses y medio se definió a través de primero la consulta a la comisión técnica que evalúan los diferentes cuerpos, los jefes de cuerpo activo de las diferentes asociaciones de la ciudad con producción civil. La posibilidad de hacer una compra de estructurales para empezar a renovar los que hoy existen en operatividad por parte de los cuerpos activos. Y hemos realizado una compra en dos tramos, porque son diferentes tipos de trajes los que nos han pedido los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios que rondan en su totalidad cerca de los 6 millones de pesos y que esperamos dentro de los próximos meses poder tener ya la entrega por parte de los proveedores para hacer esta entrega que empiece a recuperar la capacidad de técnica de sus trajes y obviamente la protección que merecen nuestros bomberos voluntarios en la ciudad con este aporte que como siempre digo es y se puede hacer gracias al aporte de los vecinos a través de su pago en la boleta de luz de la SEP es muy importante porque ese ahorro que todo el año pasado pudimos ir acumulando nos permite hacer este tipo de derogaciones que hay que hacerlas al contado y poder justamente definir esas compras además del funcionamiento mensual que ronda aproximadamente los 3 millones de pesos actualmente que bueno, tiene que ver con el funcionamiento normal de cada cuartel y los gastos que requiere justamente la actividad de nuestros bomberos en la ciudad ¿Cuántos cuarteles abastecería este suministro, este material? Bueno, lo que hemos definido es poder hacer una entrega a cada asociación de 15 estructurales cada uno para que puedan ir renovando su stock en función de los talles que les hacían falta renovar y el mayor desgaste que podían tener dentro de sus actuales stock con lo cual en la medida que podamos ir sumando más cantidad tengan en cuenta que esta compra implica unos 60 estructurales teniendo en la ciudad aproximadamente 230, 240 bomberos en actividad con lo cual es un trabajo continuo que hay que hacer de ir renovando paulativamente todos los años bueno, para llegar dentro de un periodo corto a una renovación completa de todo el stock en este caso de estructurales que obviamente como ustedes podrán ver es un monto importante si quisiéramos hacerlo todo junto pero bueno, vamos haciéndolo de a poco de acuerdo a la cotidianeidad que nos exige el funcionamiento de los cuarteles y también el ahorro que podemos ir generando mes a mes con el aporte de todos los vecinos